Parque Yen Este era un parque muy grande, muy grande, donde no me querían dejar entrar. Estaba rodado por una verja y su puerta cerrada con un candado enorme. Los niños y niñas que jugaban dentro lo habían cerrado bajo llave. Y habían puesto un cartel que decía, Parque Yen, ¿me podéis abrir, por favor? No, 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 decían ellos, que tú seas gafas. Además, no tienes nada que ofrecernos. Sí que tengo, dije yo. Mirad, mirad, tengo unos palitos y los puedo compartir. Eso no sirve de nada. Vete, vete muy lejos de aquí. Entonces me senté muy triste a esperar, a ver si algún niño salía del parque para ocupar su lugar. Al poco rato llegó una niña vestida de sari, que también quería entrar. ¿Me podéis abrir, por favor? No, 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 dijeron ellos. Viste, es raro y además no tienes nada que ofrecernos. Sí que tengo, dijo ella. Tengo un rollo de cuerda y lo puedo compartir. Eso no sirve de nada. Vete, vete muy lejos de aquí. Entonces ella se sentó a ver si a quién la abría. Poco después llegó un niño de la calle, cargando pedacitos de tela. ¿Me podéis abrir, por favor? No, 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 dijeron ellos. Está sucio, además, no tienes nada para darnos. Sí, sí que tengo. Tengo pedacitos de tela y los puedo compartir. No, 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 eso no sirve de nada. Fuera, fuera. Vete, vete muy lejos de aquí. Entonces el niño de la calle se sentó muy triste a nuestro lado. Luego le tocó el turno a una niña que llevaba en su bolsito unos papeles de colores. Hablaba en otro idioma. Sin embargo, hizo el esfuerzo de comunicarse con ellos. ¿Poder abrir puerta a mí? No, 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 dijeron ellos. Hazlas mal. Además, no tienes nada que ofrecernos. Yo tener algo, dijo ella. Mirar, mirar. Papeles de seda. Yo poderlo compartir. Eso no sirve de nada. Vete, vete muy lejos de aquí. Y muy triste se sentó a nuestro lado. Finalmente, llegó una niña morena y de cabello muy rizado. ¿Me podéis abrir, por favor? No, 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 dijeron ellos. Tienes el pelo rizado. Además, no tienes nada que ofrecernos. Sí, sí, sí que tengo, dijo sacando unas frutillas blancas que tenía en su cesta. ¿Y esto qué es? Preguntaron. Son frutillas de caujaro. Y las puedo compartir. ¿Caujaro? ¿Qué fruta tan rara es esa? Buah, eso no sirve de nada. Vete, vete muy lejos de aquí. Así que ella también se sentó a esperar. Pero al cabo de una hora, al ver que nadie salía del parque, decidimos juntarnos y jugar allí mismo con las cosas que cada uno tenía. Y nos preguntamos, ¿para qué pueden servir unos palitos, un rollo de cuerda, unos pedacitos de tela, unas frutas de caujaro y papeles de colores? Ya sé, dijo la niña del Sarí. Hagamos una cometa. En mi país, las cometas le dicen papagayo, dijo la niña de cabellos retados. En el mío, patán, dijo la niña del Sarí. En el mío, decir kite, dijo la niña que hablaba en el tritismo. Y en el mío le llamamos papalote, dijo el niño de la calle. Y todos nos echamos a reír. Y la echábamos a volar mientras corríamos alrededor de la verga. Y sucedió que las niñas y niños que jugaban encerrados tras el candado, al ver nuestra cometa elevarse por los aires, se quedaron con la boca abierta admirando cómo nuestro papalote hacía piruetas por el cielo. Así que uno de ellos corría a quitar el candado de la puerta, y otro retiró rápidamente el cartel de la verga. Y en su lugar escribió, Parque abierto para todo el que quiera jugar. Venid, venid, dijeron ellos. Y al abrir la puerta, el aire corrió como por arte de magia, y el patán se elevó todavía más y más. Y cuentan que desde aquel entonces, en aquel parque, no se miraban las diferencias, sino lo que cada uno venía a ofrecer. ¡Gracias!